¡Suscríbete al canal! 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 Como él dice, nosotros es gente trabajadora, que trabajamos para llenar de ahí donde está, para llenar de la familia. Sí. César, muchísimas gracias por este reporte que usted nos entrega, precisamente desde la vía que conduce de Boyacá a Bogotá, en donde se encuentran, donde se registran enfrentamientos entre la fuerza pública y el campesinado. Desde ese punto vamos ahora a trasladarnos a la vía que de Bogotá conduce a Fusagasugá. Ahí se encuentra otro equipo periodístico de Cable Noticias. Ahí está Kevin Díaz. Kevin, adelante con la información. Muy buenas tardes para usted y los televidentes de Cable Noticias. Nosotros seguimos acompañando a los campesinos de Fusagasugá y de Pazca, Cundinamarca. Ellos siguen protestando contra el gobierno nacional y contra el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En este momento me encuentro con Héctor González, él es del Comité Local de Derechos Humanos de Sumapaz. Y bueno, muy buenas tardes y bienvenido a Cable Noticias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ustedes por qué siguen protestando? Nosotros seguimos protestando precisamente porque reclamamos el pliego de peticiones que a nivel departamental y regional ha considerado que es importante que el gobierno nacional se siente con el campesinado a discutir. Pero particularmente hoy desde esta Fusagasugá querida y linda queremos denunciar ante la opinión pública que nos encontrábamos en una movilización pacífica cuando la fuerza pública llegó y atropelló al campesinado con gases lacrimógenos de las cuales tenemos el resultado de varios compañeros desaparecidos, compañeros y compañeras campesinos heridos y por supuesto la violación sistemática y fundamental a los derechos como es el derecho a la libre protesta, a la libre expresión y a la libre movilización. Bien, Kevin, muchísimas gracias por este informe que nos presenta desde la vía que de Fusagasugá conduce a Bogotá en donde también están los campesinos pidiéndole al presidente Juan Manuel Santos diferentes peticiones. Ahora vamos a trasladarnos a Palmira en el Valle del Cauca porque allí nuestro compañero Mauricio Cabal nos entrega detalles de lo que ha pasado en el marco de este paro agrario nacional. Gracias, muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes amigos televidentes, los saludamos desde el Parque Bolívar de la ciudad de Palmira a pocas cuadras de aquí se encuentran cerca de 400 indígenas y campesinos reunidos en un sindicato donde se mantienen a esta hora en asamblea permanente, esto para tomar decisiones antes de tomar su rumbo final que sería ir hasta la ciudad de Cali. Pero antes de continuar con la información que nos ha trasladado hasta la ciudad de Palmira quiero decirle que en el Cairo, en Cajibío, esto es en el departamento del Cauca, a esta hora Cable Noticias ha podido confirmar que hay una serie de alteraciones del orden público. 12 vehículos han sido quemados, uno de ellos de transporte público y otro privado. Esto también según la información que hemos podido recibir, es el producto de los disturbios que hay en el lugar y también las alteraciones del orden público. Algunas detonaciones se han escuchado y pues extraoficialmente se habla de que hay una persona herida por un artefacto explosivo. Información que no hemos podido todavía confirmar por parte de la corresponsabilidad de Cable Noticias. Mauricio, muchísimas gracias. Ahí estamos viendo cómo Cable Noticias ha hecho este recorrido por diferentes partes del país que han sido gravemente afectados por el paro, enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos. Dentro de pocos minutos el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, entregará un balance de lo que han sido los bloqueos de estas vías y lo que han sido también los enfrentamientos con los diferentes campesinos. Y esto parece que fuese una respuesta al presidente Juan Manuel Santos a su más reciente declaración entregada hace pocas horas sobre las protestas campesinas. El primer mandatario aseguró textualmente que el tal paro agrario no existe. El tal paro nacional agrario no existe. Hay algunos sectores agrarios de algunos departamentos que tienen legítimas reclamaciones, que están pidiendo alguna ayuda del Estado, que están reclamando algunas políticas en forma legítima. Campesinos, paperos de Boyacá, de Cundinamarca, de Nariño, esos campesinos están saliendo a protestar y saliendo a reclamar por sus derechos. Y eso es legítimo en cualquier democracia. Pero hay otro tipo de personas que están aprovechando para causar un daño terrible. Y dentro de esta investigación que ha hecho Cable Noticia, dentro de todo este cubrimiento que hemos hecho en los diferentes departamentos que han sido más afectados con el paro nacional, se nos reporta que desde ese punto en donde estábamos ahorita transmitiendo enfrentamientos entre la fuerza pública, entre miembros del ESPAD, el ESMAD con el campesinado, se reportan siete heridos. El Hospital San Rafael de Tunja reporta siete heridos con arma de fuego. Esto lo divulga Clara López, quien es presidenta del Polo Democrático Alternativo. Nosotros estamos viendo en este momento precisamente las imágenes de ese enfrentamiento en donde el Hospital San Rafael de Tunja está reportando siete heridos. Son enfrentamientos y básicamente lo que podemos observar, lo que hemos podido observar por al menos media hora que hemos tenido estas imágenes en directo a través también de nuestro compañero César Piñeros, quien se encuentra en ese lugar de la noticia, es que son, o más bien les han disparado con gases lacrimógenos. Los campesinos se han sentido afectados, le han hecho un llamado al gobierno nacional, un llamado al presidente Juan Manuel Santos, pidiéndole mayor ayuda a sus sectores económicos. Vamos a ver ahora más información que se registra en otros puntos del país, lo que ha dicho el ministro del Interior, Fernando Carrillo, refiriéndose precisamente a la fallida reunión por más de 18 horas que se sostuvo allí en Tunja, allí en Bogotá, para intentar contrarrestar todo este paro que ya completa varios días. Veamos entonces lo que dijo el ministro del Interior, Fernando Carrillo, acerca de este paro. Que no se podía firmar esa acta que ya estaba concertada en su mayoría. Alguna persona adujo que había hecho unas consultas, lo que indica que hay una división, o por lo menos que hay una persona dentro de ese grupo que tiene otro tipo de intereses, y eso lleva necesariamente a preguntarse cuáles son las agendas ocultas, cuáles son los intereses distintos de los campesinos, si todas las preocupaciones de los campesinos ya estaban consignadas. Vamos a volver hasta ahora con nuestro compañero César Piñeros, quien se encuentra en la vía Bogotá-Tunja, con más detalles de lo que pasa en este enfrentamiento entre la fuerza pública y los campesinos en el marco del paro agrario nacional. César, adelante. Precisamente utilizan los medios de comunicación, porque dicen que solo algunos han expresado precisamente su sentir, lo que ellos están padeciendo, lo que están viviendo en esta región del país. Vea, les comento que en este momento ya pasó la caravana entre la vía Tunja-Bogotá, los policías y las unidades del ESMAD ya se retiraron de este punto. Pero los campesinos, que el día de hoy, a la altura precisamente del puente de Boyacá, quemaron tres vehículos, y los vehículos nuevamente, digamos que en ese estado carbonizado, los han regresado a las vías y las han vuelto a bloquear. Ellos bloquean nuevamente las vías, dejaron pasar esta caravana de la policía del ESMAD, y algunos vehículos particulares que van precisamente a la ciudad de Bogotá. Tenemos que decir que también hay personas que se encontraron en Tunja cuando empezaron estos paros, pero de personas, por lo menos, de los llanos del Casanare, que se encontraban haciendo algún tipo de diligencia. Y de otras regiones del país sí que han quedado precisamente atrapadas en estos choques entre los campesinos y entre las unidades del ESMAD. Llevan varios días, hoy se completa el séptimo día, precisamente de este paro agrario aquí en este sector del departamento de Boyacá. Como les dije anteriormente, han vuelto a colocar árboles, trozos de árboles, cantidad de piedras sobre la vía. Los vehículos que ellos mismos quemaron, porque ellos han hecho advertencias a la, precisamente como ustedes lo veían allí a esta campesina, una campesina por supuesto bastante ilustrada y que conoce muy bien la región, ella decía que les han dicho y les han hecho advertencias a las personas para que no pasen y para que respeten y los acompañen en estas protestas que ellos están realizando aquí a lo largo y ancho del territorio del departamento de Boyacá. Porque no es solamente en este punto, este es uno de los puntos más ágidos en donde se llevan a cabo las protestas tal vez más duras, pero también en Tuitama y en Sogamoso. Y en la misma ciudad capital del departamento de Boyacá, en la ciudad de Tunja, se han llevado protestas bastante complicadas por parte de los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de aquí de Tunja y los estudiantes del SENA que se han unido y como lo informamos el día de hoy en Cacerolazo de una manera pacífica y sacaron un comunicado precisamente a los medios de comunicación diciendo que ellos apoyaban a sus campesinos porque ellos son boyacenses, que ellos apoyan porque sus abuelos han estado trabajando la tierra, estos son minifundios lo que se encuentran aquí. Hay mucha pobreza, ellos dicen que lamentablemente el gobierno los ha descuidado, y que esto es producto precisamente de no haber tomado medidas precisamente políticas definitivas para mejorar el agrocolombiano, lo que ha estado ocurriendo precisamente acá nosotros, precisamente en los diálogos que estaba teniendo el gobierno nacional con los campesinos, hablábamos con el secretario de Presidencia, el doctor Ira Gorri, y le decíamos precisamente esa pregunta acerca de qué era lo que estaba pasando con los tratados de libre comercio, qué era lo que estaba pasando si el gobierno no estaba teniendo en cuenta a los campesinos de Colombia con respecto a esa leche que se está trayendo de otras naciones, y donde dicen los campesinos para qué traer leche de otros lados del mundo si aquí, departamentos como en Boyacá, Cundinamarca, o el mismo Nariño, se produce leche que podría y que de alguna manera abastece a importantes regiones del país. Lo mismo pasa con la papa, ellos han dicho que hay contrabando de papa con el país amigo del Ecuador y que el gobierno no está tomando las medidas para controlar este contrabando, lo mismo está ocurriendo con productos como la cebolla, y por supuesto con todos los insumos que ellos utilizan para precisamente regar sus suelos y para que produzcan todos estos alimentos que van al interior del país y algunas regiones del país. Continuamos en este momento aquí en el Alto El Moral, los campesinos están en calma porque ya pasó la caravana del ESMAD, ya pasó la caravana de la policía por este punto, pero como les comenté, he recibido llamadas de campesinos que se encuentran en venta quemada, esto es también hasta Tierra Negra, un sector que tiene siete puntos, siete concentraciones, y tendría que decir que hay más de mil o dos mil campesinos agolpados en estos siete puntos que por supuesto están de manera violenta teniendo un encontrón fuerte con la fuerza pública y tal vez en ese punto en el que no podemos llegar precisamente porque la vía se encuentra totalmente bloqueada, no podemos informarles ni llevarles esas imágenes, pero en este momento ustedes están observando lo que ha ocurrido hoy aquí, esta guerra, se puede decir, de esta manera entre los campesinos, entre la fuerza pública, como lo dijo y como lo dije en algún momento, el vicepresidente Aguino Garzón, esta es una guerra entre pobres contra pobres. En el marco de todo este paro agrario nacional en las últimas horas perdió la vida también el subintendente de la Policía Nacional, Luis Mauricio Torrado, quien fue blanco de las protestas del paro nacional cuando se encontraba con hombres de la institución despejando una vía que conduce a Zipaquirá. Según el director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, la institución está de luto, esto por la muerte del subintendente Luis Mauricio Torrado el pasado sábado 24 de agosto. Torrado prestó durante más de 16 años sus servicios a la institución. Los hechos se presentaron en la vía a Zipaquirá cuando hombres de la policía despejaban la zona blanco de las protestas del paro nacional. Un policía de 16 años y medio de servicio. Un policía que a lo largo de estos años no hizo sino servirle a los colombianos, especialmente a los colombianos campesinos en las poblaciones de Sueva, Junín, Huasca, Vergara, Chía, Biotá, Topaipí y La Palma. Por estas circunstancias, la policía de Colombia está de luto. El general Palomino además hizo un balance de los seis días de paro. Confirmó que van 160 policías heridos, dos de ellos por arma de fuego. Hemos tenido lamentablemente que registrar las heridas de 160 policías. Muchos de ellos, ya una vez suturadas aquellas heridas, están nuevamente al frente del cumplimiento de su deber, en donde no solamente se expresa esa actitud heroica, sino también ese amor por Colombia, por los colombianos. Además, se refirió a los videos de presuntos abusos por parte de miembros del ESMAD a protestantes del paro. Dijo que ya se está investigando el tema. Cualquier situación, como en este caso, la iremos a establecer, porque si se trata alguna parte de estos videos, de un montaje, o si hay una realidad, tenemos que conocer qué es lo que hay. Lo que es perfectamente claro es que el ESMAD solamente actúa cuando hay una perturbación o una vulneración a los derechos ciudadanos. Según la policía, las vías que permanecen con bloqueo son Pasto y Piales, Tunja, Bogotá, Tunja, Duitama, Sogamoso. El director, además, fue enfático en afirmar que judicializarán a todas las personas que protesten de manera violenta en las vías del país. A esta hora tenemos un televidente que se contacta con nosotros. Wilson, buenos días, buenas tardes, bienvenido a Cable Noticias. En toda esta zona, desde el día martes, no hemos podido transitar hacia Bogotá. La vía está totalmente bloqueada. Se han presentado disturbios, al igual que en Tunja. Han habido abusos por parte del ESMAD. Aquí es una zona de campesinos, trabajadores, que están pidiendo lo mismo que está pidiendo todo el país, que el gobierno nos escuche, que el gobierno tenga en cuenta la zona campesina. Wilson, muchísimas gracias por esta llamada que usted hace hasta ahora a Cable Noticias. Estos son diferentes personas que hacen parte del campesinado colombiano, quienes nos han llamado a expresar y a decir qué es lo que pasa desde los diferentes sectores en donde viven, que se han visto no solamente afectados por este paro agrario nacional, sino inicialmente le dicen al gobierno nacional afectados por diferentes tratados de libre comercio que ha pactado Colombia con otros países, especialmente el más reciente acuerdo con Estados Unidos. Estas imágenes que estamos viendo en pantalla son imágenes que nos llegan precisamente desde uno de los lugares en donde más manifestaciones y alteraciones de orden público se ha registrado. Esto es en la vía que de Bogotá conduce a Tunja. Hasta ahora saludamos a otra de nuestras televidentes, María del Carmen. Buenas tardes. Bienvenida a Cable Noticias. Muy buenas tardes. Gracias por el descubrimiento que están haciendo a nivel... Hola, María del Carmen. ¿Te estamos oyendo? A nivel nacional. Les agradezco mucho, ya que por lo menos nos parece el colmo del señor presidente de la República que diga que las personas voceras son delincuentes y son guerrilleros. Ellos, para que se den cuenta que están también las mujeres enfrentando esta situación por un bien de todo el campesinado. Saludamos a esta hora a Marina Fonseca, quien se encuentra en Tunja. Marina, buenas tardes. Bienvenida a Cable Noticias. ¿Cuál es la situación que se vive allí? Bueno, pues acá la situación es grave, ya no hay combustible, pero yo, entre todo, quiero hacerles un llamado. Quiero hacerles un llamado a los políticos voy a hacerse porque veo que se han olvidado después de los campesinos que son los que los han elegido y pues no unían en ellos para defender a nuestros campesinos. Gracias. Muchas gracias, Marina, a ustedes por contactarse con Cable Noticias. Desde allí estamos viendo imágenes en donde un helicóptero de la Fuerza Pública se encuentra disparando diferentes gases lacrimógenos afectando así no solamente a la población, sino al grupo de periodistas que se encuentra en ese punto. A esta hora saludamos a otro televidente. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Soy el presidente de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia, Ampac. Afectado hace muchos años por la carencia de política pesquera y el atropello del gobierno nacional a no atender a los campesinos. Allí está atropellando el derecho fundamental a la alimentación de la gente, de la niñez y de la mujer en este país. Nancy, buenas tardes. Bienvenida a Cable Noticias. Sí, a ver, estamos de acuerdo en que hay que apoyar a los campesinos y todo y a todos los gremios que están en esto. Pero también hay que tener en cuenta que, como vamos en el caso en Pereira, por la Romelia, por el Romboi, no dejan pasar a... Pasan los buses y los particulares y los carros de carga que quieren pasar. Hay unas personas que no los dejan transitar y entonces tampoco es justo porque hay conductores que necesitan llegar a sus casas o algo tres, cuatro días y unos poquitos que no los dejan transitar. A esta hora nos contactamos con otro televidente de Cable Noticias. Peter, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me reporto desde aquí desde Puente Nacional en Santander. Pues aquí la situación y en cuanto a los alimentos ya empezaron a hacer algunas cosas y los combustibles en algunas partes. Pero también quiero dar una voz de apoyo junto con mi familia a todos los campesinos de Colombia y me parece triste que el gobierno los esté atropellando porque la causa de que se hayan dado estas acciones de hechos y de violencia ha sido la misma falta de acciones del gobierno contundentes. Estamos escuchando diferentes manifestaciones, opiniones de nuestros televidentes. Por eso a esta hora saludamos a Guillermo. Guillermo, buenas tardes. Hablo con un líder aquí del municipio de Chitagá donde también los paperos huelen del municipio de Chitagá donde está también una manifestación y los campesinos también están alzados y están en paro. ¿Cuáles son las peticiones que le hacen ustedes al gobierno nacional? Al gobierno pues las mismas que el país todo está pidiendo y todos los paperos, los cebolleros y los lecheros. ¿Por qué ustedes se han visto afectados? Ahora pues hay una manifestación que se dirigen de Chitagá hacia el municipio de Pamplona también porque por aquí no han llegado ningún medio de comunicación y estamos desde el martes en paro. Le agradecemos a todos nuestros televidentes por haberse contactado con nosotros, por habernos traído sus voces hasta aquí, hasta Cable Noticias, también a todas las personas que opinaron a través de Twitter, a través de nuestra página web www.cablenoticias.tv en esa transmisión que hemos querido hacerles para llevar de primera mano toda la información que se registra en los principales puntos del país que se han visto afectados con este paro agrario nacional. Estaremos llevándoles a ustedes rueda de prensa un poco más allá de las seis y media de la tarde que se va a ofrecer desde Palacio para entregar un balance de lo que ha sido este paro y también el ministro de Defensa que va a entregar una rueda de prensa llevando información acerca de lo que ha sido las vías bloqueadas, de lo que ha sido las vías afectadas y de cómo se va a contrarrestar este paro. Información que usted podrá ver de primera mano por Cable Noticias. Gracias por acompañarnos. Hemos acabado de esta forma esta transmisión especial de Cable Noticias en el marco de este paro agrario nacional pero nos vemos muy pronto con más información en nuestra edición estelar de Cable Noticias a las seis de la tarde. Los esperamos.